Fundamentalmente, ya tenemos, como vos bien lo decías, en Santa María, en San José, la municipalidad que ya lleva ocho años en la gestión, dos periodos, es uno de los intendentes que también fue, digamos, impugnado por el radicalismo o por la coalición donde está el doctor Manzi, y también Alfredo Hoffman, en Chumbicha, que también está en el mismo caso y vamos por un nuevo periodo. En esto yo quiero hacer una aclaración muy puntual, porque por ahí hablaban de la calidad democrática y demás. Bueno, si las impugnaciones estamos prácticamente seguros que no van a prosperar porque son doce los candidatos que van a sus reelecciones, dos por el Frente Cívico, que son Tarito Lai y el intendente de Villaville, los dos por GEN, y el resto son del Partido Justicialista. En esto podemos tal vez disentir o charlar mucho acerca de lo bueno o malo de las continuidades que se eternizan en los poderes. Nosotros estamos hablando de un tercer mandato en el caso de Santa María, pero lo que yo le preguntaría a vos como periodista, besado, memorioso, y a la gente, ¿cuántos problemas institucionales tuvieron que cronicar en los últimos ocho años, tanto de Chumbicha como en el caso de San José Santa María? Son municipios, gestiones que están ordenadas, gestiones que están avanzando fuertemente en la obra pública, en algunos casos se están haciendo las obras que hacían más de un siglo, que se prometían y que no se hacían. Por ejemplo, en el caso de Santa María, el puente de Famatanca, es un puente que cada vez que crece ese río la comunidad queda alegada. En el caso de Chumbicha también, escuelas, la nueva terminal y demás, son obras que se van a concluir en la futura gestión, en el caso de que la comunidad los apoya a ambos intendentes, le diga que sí y que las cosas... O sea, la legitimación de estas gestiones la va a dar la gente. Creo que esto fue una chicana simplemente. ¿Lo analizan así el pedido del sector de Manzi? Yo creo que le están haciendo errar el camino a Rubén, es una persona de bien que lo conozco desde la política y desde el plano profesional, es doctor de mis hijos y sé la calidad de persona que es. Entonces me parece como que lo están influenciando, lo están haciendo errar el camino porque de otra forma no se explica que se impugnen a sí mismos. Estamos en el caso del intendente de Villaville, ya había ido a una reelección en la misma boleta donde Manzi fue elegido legislador nacional. Y en ese momento no le importó que Ramón Villagra vaya a un tercer mandato. Ahora sí les importa. Entonces es una cuestión media acomodaticia. Es la doble vara de la política. Es la doble vara de la política, pero aparte, vamos al fondo, si la gente de Justo para el Cambio realmente se quiere, digamos, erguir como los salvaguardas de la institucionalidad que reformen la Constitución. Que de una vez por todas dejen de buscar excusas para terminar con el privilegio de los políticos, porque que los diputados y senadores empiecen a trabajar recién el primero de mayo con las sesiones, después de cinco meses, mientras todos los laburantes después salen el primero de enero y al dote tienen que ir a trabajar. Bueno, esas las reelecciones indefinidas del gobernador, de los intendentes, además cómo se resuelve, señores, dejen de esquivar el bulto y trabajen en la reforma de la Constitución, dejen de buscar excusas. ¿El JEM por qué lo puede decir? Porque en su momento nosotros trajimos constitucionalistas de Córdoba, trajimos legisladores, trajimos jueces federales invitados, el juez federal de Tucumán, para hacer las charlas y elaborar las propuestas que entregamos para la reforma de la Constitución. Bueno, entonces, si realmente quieren ser los salvaguardos de la democracia o demás, hagan las cosas como las tienen que hacer y no oportunistamente con esta chicana pretendiendo cuando ya está el partido empezado o le dicen, no, vamos sin foul o vamos sin córner, o a los truqueros que les gusta jugar el truco, che, no, pero vamos con flor. Pero ¿cómo va a mitad del partido? Bueno, eso están pretendiendo hacer ahora, que creemos que la justicia lo va a desestimar y es simplemente una chicana más. Las urnas van a hablar, las urnas le van a dar o no la legitimación a esos intendentes. Por último, ¿cómo va a ser el armado del JEM en el resto de la provincia? Estamos, vamos con boleta corta, porque estamos apoyando fuertemente a nuestros candidatos a intendentes, a los candidatos locales. Y darles la posibilidad, porque tenemos en algunos casos intendentes que provienen del peronismo, intendentes que son radicales, candidatos. Entonces, para que ellos puedan también, en este caso, por ejemplo, Merchol Morra, que ha sido un intendente exitoso, que ha sido un intendente que no tuvo causas penales o algo que le busquen después, que tenga que ir a la justicia. Por eso también le abrimos las puertas del JEM, él proviene del peronismo, y que él pueda, a su vez, poner en el orden nacional las candidaturas que él se sienta representado y la gente que, a su vez, trabaja con él. Y de la misma manera, los candidatos que, en el caso nuestro, que provenimos del radicalismo, que alguna vez estuvimos militando el radicalismo, que también podamos ver las opciones a presidentes y a legisladores de otros partidos. Así que esperamos el 10 de diciembre poder estar asistiendo, que no nos alcance el tiempo para que juren varios intendentes el JEM a la vez, porque hemos demostrado a lo largo de 8 años que en los municipios que administró el JEM, afortunadamente fueron gestiones ordenadas y tranquilas.